de la urbe de hierro, la cámara chambera. Vamos a ver este nuevo en ese tema que el canal es especial más o menos, dice para toda la banda que está presente, es especial para todos los románticos, el número, el tema. Venga la música, para todas las estrellotas, venga el coro, puras estrellotas, puras estrellotas, chamba estrellotas, ahí está para la chiche, chambazo bien perrón. Todo Brooklyn Barrio, échale cuch, un poquito de cuch, venga para Tony la cámara chambera, una tonelada de chambazos. Conción de Martín, chambazo bien perrón. Ya se agarró el evento, cachito bonito te ve, chambazo perrón. chambazo, porque somos y seremos, algún día moriremos, pero mientras eso, pase, son los maltos confeteros, siempre rifaremos. Juega para todo el barrio de Tincan, Puebla, Red Bay, Roche Park, Elizabeth de Jersey, para Nicky, Caballo, Cody, Mateo Anthony, Brandon, Drogo, Diablo, Conejo, Tigre, Arvin, Pistol, Verdecito, Julio, Barca, Muerte, Velorio, Peluchito, Pichón, Picaro, Gino, Diente, Dup, Pablito, Cama, Juega para el Pollo, Juega para el Gancito, Chabelo, Luz, Capuchito, todas las CTS en grande, todos los Tincan, siempre rifando y controlando, en la pista bailando, y el Chambor retumbando, todos los Panchitos, Travieso, Raza, Loca, Barrio 13, Chamba. Esquina, esquina, de lado a lado, todo el barrio de Santa Lucía, aquí, aquí en todos lados, Juega para el Chango, Rodolfo, Mandita, Santa Grifa, Pal cuadrado, Tepo, Rocha, Tuki, Moco, Latozos, Chambacos, Locos de la 22, pura maldita Raza Loca, Lecum Barrio, Puro Lecum Barrio, Brooklyn Barrio, la maldita Raza Loca, Chambaco Perrón, Chambaco. Santa Lucía, Raza Loca, siempre representando, Lecum Barrio, hoy en su terreno, Jango, Rodolfo, Moco, cuadrado, Tepo, Rocha, Tuki, Santa Grifa, toda la maldita Raza Loca, y Chamba Santa Grifa, Chamba Santa Grifa, Chambazo bien perrón, Chamba, en las carreteras andamos, y en las calles caminamos, somos románticos del sabor, San, 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 San Jardín, Marcaleras, San Esteban, Chuchit de Pe, el recreo, Vinnie Yelce, nos encontramos, Venga Palcovi, Green Boy, Nupi, Bad Boy, Randy Junior, Gordy, ese carcaño, Chory, Rana, Chappie, Jordan, Furo Romántico del Sabor, Venga Palcovi, La Lupita, Quintero, Chambazo Perrón, Chamba, Toda la Reza en Loca, Venga, Viene el sonido, entre tormentas, y nubes, neblina, La Maldita Reza en Loca, hasta tu cabina, Venga para, ese chango Rodolfo, hasta Leico Barrio, Santa Lucía, Pura Reza en Loca, Chamaco Loco de la 22, Santa Grifa, Cuadrado, Raza Locota, Chamba, Latoso, Reza en Loca, Chamba, su perrón, Chamba, Nuestro destino, es morir, nuestra pasión es amar, somos Reza en Loca, a morir y matar, Chamba, traviesotes, Chamba, traviesotes, Barrio Santo Domingo, Teotempa, Güero, Yustia, Gori, Jordi, Triste, Gota, Oye, Cachorro, Güero, Güero, Quilo, Nigga, Chicano, Cachete, Smiley, Raza Locota, hasta que se lo lleve, Laca, Laca, tú si sabes, el que sabe, sabe, todos los cafeteros, Barrio 13, Loco, Loco de la 22, niños, Loco Santa Grifa, New York, Rens Van y Jesse, Chambazo, bien perrón, Chamba, Es un tema de estreno, del amigo Eliseo Flores, todos los románticos de la cumbia, uno, dos y tres, Chamba Cafeteros, reportándose, otra y otra vez, toda la raza, Odiada, Redback, y Jesse Elizabeth, Ocher Park, Mickey, Santos, Junior, Peluchito, Pichón, Brandon Caballo, Mateo Drogo, ese Conejo, Julio Verde, Pistole Duke, Pichón, Cama Diablo, Chabelo, Puey el Pollo, Val Pablito, ese Caballito, Fuerte Tiro, Cody, Burra Güero, Yuska, Deli, ese Picoro, todas las CTS de Altinca Puebla, Puros Cafeteros, la raza, Loca Odiada, de Altinca Puebla, CTS, Travieso, Matos Locos, llegó a todos los Matos Locos, Barrio 13, Tomarco Locos de la 22, Aison, Chacal, Panchitos, ese Lalito, la raza locota, todo Puchin Barrio, rifando y controlando, y en la pista bailando, y el Chamba retumbando, ese Peluchito, dice Pancho Martínez, llegó el Peluchito, siempre con el sonico retumba, perrón, el más, el más, Chambas, 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 toda la raza loca, Echale Cush, desde la UB de Chirro, la Cámara Chambera, la Cámara Chambera, Ay, mamachita, Chambas, 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 En exclusiva Lo que si para toda la banda que hoy Nos está acompañando La banda que hoy está presente Señoras y señores Los dejamos con la presencia y participación No más o menos De sonido De sonido de Indy En esa noche